Por segundo año consecutivo, el Festival Mariano se realizó dentro de las instalaciones de la Catedral de San Miguel debido al virus del COVID-19. La Iglesia realizó la procesión de la Virgen alrededor de las 5 de la tarde desde el Cementerio General de San Miguel hasta la Catedral Migueleña, donde parte de la filigresía católica la esperaba con mucha alegría e incluso algunos decidieron también acompañar a la Virgen durante el recorrido. Y hoy por la tarde pues continúa con todo el Festival Mariano, ahora de manera diferente por todas las razones que ya sabemos de la pandemia, pero va a ser transmitido a través de las redes sociales, será un momento hermoso dentro de la Catedral y que podemos seguir desde nuestras casas, para que despertemos la esperanza y la alegría con la que María responde también al proyecto de Dios, ella se vuelve consoladora en tiempos difíciles y que el Señor les conceda a cada uno de ustedes también la alegría de su corazón. Luego a través de redes sociales se transmitió el tan esperado Festival Mariano que reunió alrededor de 15 orquestas, para que la filigresía pudiera sintonizarla desde sus hogares. Muchos antes del inicio del festival también se realizó una misa cumpliendo con todos los protocolos de bioseguridad. Siguiendo los protocolos, por supuesto, hemos visto desde el inicio la gel, el alcohol y se ha pedido con algunos que se hagan presentes o con las que quieran hacerse presente a la Eucaristía, pues también siempre cargar su mascarilla, el alcohol o la gel, que es importante seguirnos cuidando. Antes de la llegada de la pandemia, esa celebración era realizada con alrededor de 35 orquestas de todo el país, que eran colocadas desde el Cementerio General hasta la Catedral de San Miguel, pero desde el año 2020 este se ha realizado a puertas cerradas para prevenir contagios. Con imágenes de Víctor Chávez, informó para TVM El Salvador, Michelle González.